Hola amigos de YouTube, como veo que ha tenido mucho éxito mi video de haciendo gelatinas, pues aquí les traigo la continuación de haciendo gelatinas con y soporte. En este caso vamos a hacer una rica gelatina de piña. Como ven ya está hirviendo aquí el agua, hay que dejarlo que hierva un ratito, ya lleva como 10 minutos hirviendo. Porque esta fue agua de la llave, entonces vamos a proceder a abrirlo con cuidado. Si recuerdan el video anterior, decía que rendía tantas cosas, ¿no? Este no dice cuánto rinde. Ah sí, rinde un litro de agua, aquí hay como un litro y doscientos. Entonces, vamos a hacerlo acá, en este molde que tiene un árbol navideño. La piña es muy navideña, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a advertir el contenido del sobre. Ahí revolviendo poco a poco. Si alcanza nada. Vamos a ver, como aquí siempre. Hacemos todo el contenido del sobre. Y le seguimos dando vueltas, 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 vueltas. Vas a lograr disolver todos los grumos. De hecho aquí ya no necesita agregarle nada. No, nada más dice que hay que vaciarle algo viviendo. Entonces ya apagamos para que ya no se vaya a salir. Como ven ya, ya está disuelto todo. Un color amarillo y muy rico huele. Entonces. Voy a agregarle, en este caso, para darle un toque más rico. Aquí tengo unas pasas que ya tienen como miles de años aquí guardadas. Así que vamos a vaciar las pasas. Vamos a poner unas pasitas aquí. Vamos a poner unas pasitas. Que son como las esferas del árbol de navidad. Vamos a vaciar. Y espero que floten. Porque si no van a quedar en la parte de allí. ¿Cómo lo vaciamos? Pues vamos a tener que protegernos las manos. Con nuestro amigo agarra caliente. Que son patitos. Pues son patitos. Entonces vamos a vaciarlo. Vaciamos. Y como ven se me movieron las pasitas hacia un lado. Así que. A ver déjenme pongo paso por acá. Entonces. Vamos a agregarle más pasitas. Vamos a agregarle más pasitas. Y agregamos más pasitas. Usar su tapa. Que le va a hacer un hoyo a la mitad. Como ven. Esta tiene un hoyito. Un orificio para que salga el calor. Pues le cerramos. Le cerramos. Le cerramos. Le cerramos esta. Y listo. Y listo. Ya nada más esperamos a que se enfríe. Cuaja. Y pues ya podemos disfrutar. Hoy en la noche una rica piña. Digo. Jalatina de piña. Pues yo creo que la voy a dejar aquí así un rato. Y ya después la meto al refri. Vamos a ver el vaporcito. Pues bueno. Esto fue. Haciendo gelatina con mi soporte. Versión 2. Bye.